Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Bloody Zombies para iniciar con el capítulo 2, o nivel 2, no sé ni que sea esto, pero bueno. Espero que me vaya mejor que la vez pasada. La vez pasada como que sí se notaba que estaba manqueando, pero esta vez ya. Ya calenté suficiente y estoy con todo. O sea, por aquí, deberíamos darnos prisa. Bueno, es en el museo a las 11 de la noche. Aquí estoy probando algunas cosas para ver si no olvidé cómo se hace esto. Los azulitos que sigo sin saber qué hacen. Los verdes que son los normales. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es un patito, ¿verdad? Y me lo pongo en la cabeza. Tengo que salvar al patito. Bueno, tenemos a los naranjas otra vez, que son los de brazos largos. ¿Esperen, qué? ¿Los azules me lanzan cosas? Azul es como morado, ¿no? Me están lanzando cosas. ¡Wow! No sé si no lo habían hecho o no lo podían hacer hasta ahorita. Bueno. Ahí está. ¡Ruedo, ruedo! Dinero. ¿Por acá no se puede? ¡Ah, sí se puede! Es que vi esa cajita de allá en el fondo y dije... ¿Por dónde se entra? Por aquí. ¡Ah, qué genial! Muy bien. Energía, salud y dinero. Yo quiero una espada o una vida extra. Mira. No obtuvimos eso. Bueno, continuamos a ver si esto nos da... ¡Ah, mira, sí! ¡Salud! Pero pues ahorita estamos iniciando. ¡Ah! ¡Estos son nuevos! ¡Esos son nuevos! ¡Esos son nuevos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, no le doy todavía! No calculo eso de... Si están en mi línea de ataques o no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! 51. Racha de 51. 54. Vamos, vamos. Aparezca otra. Aquí hay otro. Bien, bien. ¡Estos son nuevos! ¿Estos qué hacen? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Exflutan! ¡Levántate, levántate! 65 de racha. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, 66. ¡Exfluta! Como que tienen una bomba y se autoexplotan. Se autodestruyen. ¡Ah, estas son nuevas! O sea, son como mujeres. Se nota porque tienen como vestido o falda. Falda, ¿no? Son como secretarias. Las secretarias con látigos. Ya se acabó mi racha. Rayos. Pero al menos ya tengo espada. ¡Tomen, tomen! ¡Tomen! Ok, estos zombies ya están más... Un poco más complicados que en el nivel 1. Te lanzan cosas. Explotan. Y tienen látigos para alcanzarte más lejos. ¡Ah, no! Se me rompió mi espada. Bien, solo queda uno. Y acá... ¡Ah! ¡Rayos! Salió otro. El del cuchillo. El azul del cuchillo. El del azul con... Con que avienta cosas. ¡Ah! Lo esquivé. ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué bien lo esquivé! ¡Toma! ¡Vete, Fuchi! ¡Acabe con él! ¡De maravilla! Ok, por acá no puedo pasar. Sí, estos zombies ya son más... Pues... Mejores, ¿no? Ya dan más pelea, pero sigo sin... Atinarle a la primera. Todavía se me complica un poco, pero... Sí, realmente me siento mucho mejor que la primera vez. Ahora sí puedo decir que lo estoy haciendo mejor. 70, 70. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levántate rápido! ¡Acércate, acércate! ¡Mi racha! ¡Sí, 73! Bien. Y sigue siendo creciendo mi racha. ¡Vamos, vamos, vamos! 70, 80. ¡Bien! Racha, 81. ¡Súper! No creo que me dé nada por eso, pero bueno. ¡94! ¡Ya casi llego a 100! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El patito! ¡Ah, tiró! ¡No, no! Perdí mi racha y al pato. ¡Ah, no puede ser! No llegué a 100. Me quedé en 95. Ok. Aquí está el morado de camisa. ¿Ve el pelirrojo? Que ataca cuando... Si estoy muy pegado a él cuando está en el suelo. Ahora... Este. Vamos de acá. ¿Cómo que se hizo más largo la vista o qué? Ahora no puedo pasar por allá, ya. ¡Vamos, dale! ¿Ves cómo a veces me esquivan, no? Siento que me esquivan. Sí, energía. Ah, no, yo quería salud. ¡Ah, este es nuevo! ¿Qué es esto? Un jorobadito. ¿Qué es el jorobadito? ¿Es un changó? No alcanzo a ver bien. Ok. Puntos adicionales. Dinero. Y... Mi mazo. Una granada. Supongo que es para abrir esto. ¡Ah, rayos! Fallé. Fallé. ¡Qué asco! Supongo que era para abrir... Sí, creo que veo la caja. Sí, ahí está la caja. ¡Ay, bueno! ¡Corre, corre! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Córrele! ¡Uy! Muy bien, lo esquivé a tiempo. ¡Oh, qué buena esquivación! ¡Esquivación! Creo que ni existe esa palabra, ¿sí? Esquivación. Bueno, ya nos rompí la puerta con la granada que me habían dejado ahí. Pero bueno. Vámonos para acá. Ahora sí vamos a entrar al museo. Empieza, empieza. Vamos, zombies, zombies. Ahorita solo hay uno. Ok, creo que sí se puede subir por aquí. Aquí sí hay una caja. Dinero. Vida adicional. ¡Vida adicional! ¡Bien! Puntos adicionales. ¿Y por acá se puede? Ah, puntos adicionales. Bien. Vamos a bajar. A ver si no peor la racha. Yo creo que sí, porque ahora sí ya. Vamos, tengo que... ¡Oh, estos son nuevos! ¡Estos son nuevos! Ok. Esos de short azul. No sé qué hace. ¡Ah! Se escondió. ¿Qué fue? No, 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 no. No alcancé. Fue muy rápido. Yo estaba checando si no salía alguien más. Bueno, ahorita vemos. Acá hay otros dos. ¡Sí! Se como que se teletransportan. Creo que es demasiado decir. Ahorita vemos muy bien. A ver. Vamos. ¡Oh! ¡Wow! Estuvo bueno esa... Bien. Mira un esqueleto de dinosaurio, yo creo, ¿no? Ok, esto es... Ah, perdí mi mazo. ¡Rayos! Ahora puro golpe limpio. Vamos. Bien. ¡Ah! ¡Rayos! Me dieron. No he perdido ninguna vida ahorita que me estoy dando cuenta. Eso demuestra que estoy jugando mejor que la vez pasada. Y estos zombies son más duros que los anteriores también. Esto ya se puso bueno y entretenido. Además de que mejore. ¡Ah, no! ¡Va a explotar! ¡Uf! Muy bien. Me alejé de la explosión. Ahora solo quedan estos. Ya, no. Déjenme avanzar. Siguen saliendo y saliendo de aquí. Ahora sí ya puedo avanzar. Ok, aquí. Más zombies. ¡Estos son nuevos! ¡Estos son nuevos! ¿Estos qué hacen? ¡Ah! ¡Sacan espinos! ¡Ah! ¡Sacan como espinas o púas o ah! Entonces si estoy cerca de ellos. Los pueden... ¡Uh! No. Me pueden dañar. Aquí hay otro. ¡Oh! ¡Miren! ¡Ah! Creo que dañan... También pueden dañarse a ellos mismos. Bueno. No a ellos mismos. Sino a los compañeros. Curioso. ¡Qué buen combo! ¡Oh! Explotó. ¡Rayos! Me explotó en la cara literalmente. No vi que fue a explotar. ¡A explotar! Ahí está. Lo escribe bien. Solo unos golpes más a este que está en el suelo. ¡Listo! ¡Tres de látigo! ¿Cómo que no? ¡Ah! Ok. Yo iba a decir que no utilizan mucho su látigo, pero ya. Ya lo estaban utilizando. No utilizan su látigo. Como que esperan a que... Se acercan demasiado y... Para eso es el látigo, ¿no? Para atacar de larga distancia. Ok. Aquí... ¡Oh no! ¡Maldición! Ya estaba... Ya decía yo que estaba yendo demasiado bien. Ok. Vamos a esquivar todo esto por acá. ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Tengo que dejar que pase, luego correr y... ¡Ah! Me dio. ¡Lalala! ¡Uy! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡No! Ya no tengo vida. ¡Rayos! Perdi una vida aquí a lo más menso. No fueron los zombies los que me mataron, sino estos... Tronquitos con púas. ¡Ay! No puede ser. Me siento... No sé. Listo. Ya salimos. Vaya, ¿por qué no se destruye? ¡Destruyete! ¡Ah! Ok, ok, va. Creo que si destruyo esto... Ya podré salir. Es como el centro de control de la alarma que activé. Primero me deshago de los zombies. Y siguen cayendo del cielo. Si no es del suelo, es del cielo. ¡Uy! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena esquivación! Vamos, vamos. ¡Ah, hay más zombies! A ver si llego a mi racha 100. No recuerdo cuál era. ¿Cuál era? ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Patito, patito, patito. Ahí está, patito. Le voy, le doy. ¡Sí! Ahí está. Súperé mi racha 100. ¡Ah! ¡Qué bien! Racha 103. Mega. 105, 106. Muy bien. Pero, ¿qué tipo de museo es este? Tienes razón, ¿qué tipo de museo es ese? Llegué a 110. Muy bien. Perfecto. 113. Llegué a 113. Voy a ver si puedo cambiar algo. Ok. Debrick. Ok, aquí tenemos a un mini jefe. Vamos a derrotarlo. Creo que este quiere demostrar algo. Ok, hace que salgan púas del suelo y luego alrededor del suyo. Es decir, no puedo atacarlo muy bien. Afortunadamente, tengo tres vidas. O sea, no estoy tan mal. Se puede decir que no perdí ninguna vida porque encontré una vida adicional. Esa fue la que perdí. Rayos. ¡Oh, qué bien! Ni le quería dar a ese y le di. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Como que no le he bajado mucha vida. Es que no me puedo acercar a él. Ya perdí otra vida. Rayos. Esto no va bien. Esto no va bien. Quítate, quítate, quítate. Ay, no salí. No, no alcancé a salir. Ay, yo dije. ¿A poco tampoco me da él? Ahí está, los que veste. Múvete, múvete, múvete. Rayos, quiero acabar con él. Quiero acabar con él. Rayos. No, 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 no. Ya perdí otra vida. Rayos, me quedan. No puede ser, no puede ser. Todavía no lo derroto. Todavía. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Vamos, ya casi, ya casi. Bien, 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 bien. Bien, me están saliendo bien las habilidades. Correle, correle, correle. Ay, me dio. ¿A poco hay una púa que te persigue? Sí, hay una púa que me persigue. Ah, qué, qué calamidad. Bueno, ya casi lo derrotamos. Bien. Uy, ya no eres tan agudo, eh. Otra llave. Pensé que eran tarjetas. Pero bueno. Lo conseguí. Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Pasamos otro nivel. Ahora no tardé tanto como en el otro. Se notó la diferencia. Y ya soy mejor. Así que espero que les haya gustado. Recuerden, este tiene multijugador online. Tal vez algún día lo juegue. Y nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Bye. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y les dejo unos videos por si los quieren ver.